Duelo por la Liga y por Europa en el estadio del Camp Nou con camiseta de ánimo para Unzué. Tiro de Sergio Busquets con la zurda que acaba despejando con la testa Geray. Contragolpe para Iñaki Williams. Envía el balón fuera, por poquito pero desviado. Gran partido defensivo del Atleti Club en los primeros 45 minutos que dejó al Barça con tan solo un remate entre los tres palos. Este de Luis Suárez. Balón a las manos de Unai Simón, uno de los destacados del Atleti Club. Aquí la va a tener Geray. Remate con la cabeza. Centro irresistible de Unai López con una comba espectacular y Geray que no acertaba en el remate. Ya en la segunda mitad, Leo Messi, balón rebotado. Aparece Rakitic ya en el terreno de juego y acaba cruzando para lograr ese gol que vale su peso en oro para el Barça. Ahora respiraba Kike Setién. Rakitic que lograba su primer tanto en la liga esta temporada por encima de la cabeza del portero. Ahí es infalible. Se la come Ter Stegen y no llega el remate con la cabeza. Raúl García, la oportunidad tremenda para uno de los especialistas de la liga en remates de cabeza. Arturo Vidal, parado de Unai. Ansu Fati, balón al palo. Gran segunda mitad de Ansu Fati también de Ricky Puch. Centro, remate del chileno. Gran intervención del portero del Athletic Club y a punto de cerrar el segundo. Ansu Fati al final, victoria del Barça. 1 a 0 ante el Athletic Club.